Claro que sí, claro que sí, seguimos con más canciones por aquí, unos corridazos viejones, viejitas, le vamos a complacer a nuestra gente, el corrido de Juan Marta, ¿hasta dónde? Hasta Chihuahua, hasta Chihuahua lo llevaron. Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada, lo que traía en la cintura, era una pistola de escuadra, aguerrido era Juan Marta, seguido por el gobierno. Los rurales le temían, como si fuera veneno, robaba y mataba gente, porque así se divertía. Su cabeza hasta tenía precio, quince mil pesos daría. En la estación de Morita lo prendieron los rurales, lo llevaron para Chihuahua, soldados y judiciales. Su pobre madre lloraba, lloraba y se los decía. Si me dieran libre amigo, quince mil pesos daría. Ya no llores, ya no llores, madrecita, ya no les ofrezcas nada. Ya no llores, ya no llores, madrecita, ya no me esté atormentando. Que llegando de aquí el cerrito, yo me río de la cordada. Esta noche con la luna y mañana con el sol. Me van a quitar la luna y mañana con la luna y mañana con el sol. Me van a quitar la vida, ya por el amor de Dios. Ya con este me despido, pero a este dejo una carta. Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta. Ahí quedaba el corrido de Juan Marta a toda la gente que nos está visitando desde YouTube, Facebook.